Con la presencia del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo y autoridades municipales se realizó la entrega oficial de las obras de un centro de integración ciudadana ubicado en el sector L28 del Carmen de Bolívar. La obra hace parte de una estrategia del Gobierno Nacional para fomentar la paz y la convivencia en territorios que por muchos años fueron escenarios de la violencia en nuestro país. El Ministro Cristo señaló que el Gobierno Nacional seguirá invirtiendo en este tipo de proyectos que son muy importantes para lograr la paz. Dijo que hoy los Montes de María son muy distintos a lo que eran hace unos años. Ahora con la paz que llegará a Colombia serán muchísimo mejores. Son 1.037 millones de pesos la inversión toda del Gobierno Nacional. El Gobierno Municipal puso el lote y la importancia, como lo dije anteriormente, es que sigamos avanzando en la construcción de un Carmen de Bolívar y una región de los Montes de María en paz, reconciliada, en donde sitios como estos contribuyan a la reconciliación ciudadana. Esta obra tuvo un costo de 1.037 millones de pesos y la misma servirá para desarrollar programas de convivencia social, deportivos, recreativos, pedagógicos y culturales para la integración social de las comunidades, con el fin de dar mayor utilidad al tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. Por su parte, el alcalde del Carmen de Bolívar, Francisco Vega, dijo que esta obra es un gran logro para el municipio y que sin lugar a dudas traerá grandes beneficios para toda la comunidad. En un municipio que está ávido de inversión social, en un municipio que está ávido de obras de infraestructura, en inversión social y precisamente el Centro de Integración Ciudadana es una obra de infraestructura pero que generará beneficios sociales y es un arranque para la paz de los Montes de María, para la paz de nuestro municipio. El objetivo principal de los Centros de Integración Ciudadana es mejorar las relaciones de convivencia, civilidad y cultura ciudadana para la prevención de los delitos y la drogadicción en los jóvenes de los municipios del país. En Bolívar han sido invertidos cerca de 36 mil millones de pesos en 35 proyectos para reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana en 24 municipios del departamento. Desde el Carmen de Bolívar con la Cámara de Juan Carlos Torres informó para Noticias Telemonte de María Luis Alberto Mercado.